Hola, bienvenido o bienvenida. Esta es una lectura de tarot para el signo zodiacal de cáncer durante el mes de septiembre 2022. Bien, esta lectura sirve tanto para el signo solar ascendente o luna en el horóscopo de cáncer. Vamos a ver cáncer, qué energías van a predominar durante este mes de septiembre para ti, que nos va orientando el tarot. Bien, por lo que os voy, puedo ir contando, sobre todo a principios del mes, hay una importancia en toma de decisiones. Parece que es un mes que se presenta con un gran cambio para ti, cáncer. Un cambio que nos habla de nuevos rumbos en tu vida, que estas nuevas decisiones que vas a tomar, porque te vas a encontrar en un cruce de caminos, donde vas a tener que elegir o decidir. Sobre todo en tu vida en general, porque tú ya vienes pensando en situaciones que quieres cambiar en tu vida, sobre todo en las que vas a estar decidido o decidida a ir por caminos que te traigan paz, armonía y sobre todo alegría. Es lo que necesitas y que puedan reconfortarte a nivel emocional y renovar energías. Te dice que puede que estés en situaciones donde vayas a tener que tomar una decisión importante. Nos hablan de cambios, incluso de viajes, algún que otro desplazamiento que tengas que realizar y que va a ser necesario que ese cambio, esa circunstancia de sacarte de un estado a otro, te favorezca y te ayude de manera positiva a cambiar tu visión ante la vida. Es necesario que dejes situaciones atrás, el pasado atrás y que no vuelvas a acometer, me dicen, experiencias, vivencias del pasado que ya no te están sirviendo en la actualidad. Te vas a dar cuenta y además nos habla de encuentros con personas, cáncer, parece ser que necesitas en parte tiempos de descanso para ti, de aquello que te llene, de leer un libro, de tener una conversación, de hacer o realizar actividades que te ayuden al descanso, a restablecer la armonía y la paz en ti. Sobre todo de conversaciones nos hablan con amistades, amigas cercanas, con figuras mujeres también veo que puedas estar teniendo conversaciones muy interesantes. Nos hablan de conversaciones que tienen que ver mucho con los secretos, las confidencias, de acuerdo, y que escuches muy bien esas palabras, esa comunicación de alguien que va a querer comunicarse contigo, hablarte, expresarte de alguna forma algo que le sucede o algo que ni siquiera tú sabías. Por lo tanto, que desconocías. Te dice cáncer también de que tengas cuidado con una actitud que puedas tener en cuanto a injusticias que se presenten durante este mes y que tú quieras defender. Pero has de saber que necesitas tener la verdad para defender esa verdad. Cuidado, ¿eh? Porque no es lo mismo algo que nos cuenten a algo que vivamos y experimentemos por nosotros mismos y tú te veas en esas circunstancias durante este mes. También te habla de la situación económica, te advierten sobre todo durante este mes de septiembre que se pueda presentar alguna dificultad o obstáculo en lo económico o que pueda haber alguna causa de robo durante este mes. Así que observa muy bien a tu alrededor o puede que haya circunstancias de pérdida, ¿vale? Alguien nos provoque que tengamos pérdida a nivel económico. Entre pérdidas y robos nos dan esta advertencia. Y además, sobre todo a mitad del mes y finales, entre este periodo nos habla de cambios. Cambios que van a continuar durante todo el mes. Pero hay figuras en tu entorno, sobre todo de alguien que es muy protector o protectora, que va a ser importante durante este mes para ti. Y que puede que tú acudas a esta persona, tengas algún desplazamiento para ver a esta persona. Y porque te va a dar consejos necesarios según el ámbito que lo necesites. Y algún consejo o orientación, ¿vale, cáncer? Porque ante estas circunstancias, por lo que veo y presiento, y lo que nos marca el tarot, es que necesitas cierta claridad incluso hasta a niveles espirituales. Una orientación mayor fuera de lo cotidiano o de lo habitual que ocurre en tu vida diaria. Necesitas como otra mirada, otros ojos que te puedan aportar. Es necesario que tengas esto en cuenta, ya que te puedas sacar de circunstancias durante el mes. Y sobre todo tengas que hacer un desplazamiento para ver a alguien o para acudir a ese lugar en el que necesitas, bueno, cierta información. Digámoslo así. A nivel espiritual te encuentras en un cambio importante. Nos dicen que van a generar quizás cierta inestabilidad de imprevistos o cosas que se van a presentar durante el mes que tú no esperabas. Para bien o para mal, nos marcan aprendizajes durante este mes para ti, cáncer. Es necesario también que recurras a tu poder creativo. Porque ante las circunstancias que te vayan ocurriendo, que forman parte de tu vida, será necesario que tú empieces a generar nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas formas en las que se trate más bien de vivir las realidades que tú quieres conseguir, las metas y deseos que te propongas. Tendrás a tu favor esta energía creativa para seguir creando, para seguir eligiendo las experiencias de vida y poder disfrutarlas, sobre todo en el plano más placentero en el que puedas experimentarlo. La figura de una mujer, ya sea una madre, una hermana, alguien importante para ti, también va a haber una situación con respecto a ella y ella va a traerte nuevas noticias, sobre todo también nos habla en un plano más empresarial. Si es autónomo, autónoma, bien noticias por esos derroteros, sobre todo en el plano también laboral o puede que esta figura te traiga alguna oferta en ese plano. Es un mes donde nos confirma de nuevo la situación por la que vas a estar pasando de cambios y transformaciones y esas nuevas decisiones que vas a estar planteándolas durante este mes de septiembre. Cáncer, espero que esta lectura generalizada te ayude, te sirva durante este mes de septiembre. Yo te deseo un feliz mes y muchas gracias. Gracias.